Buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros, soy Daniel Estudio y bienvenidos a nuestro videoblog Ángel Metropolitano. Lo que estamos viendo a nivel mundial, el caos civilizatorio, no es ninguna casualidad, porque tener a la mayoría en un estado continuo de ansiedad interior funciona porque se obliga a las personas a que están demasiado ocupados en asegurarse su propia supervivencia o a competir por ella para colaborar en la construcción de una reacción eficaz. En la década anterior, se mantuvo a la población mundial en un permanente estado de inestabilidad a través de continuos debacles económicos, decretos de comercio transnacional que vaciaron las arcas nacionales y también anularon el derecho a esta autodeterminación de los países. Y las poblaciones se han visto tan abrumadas por el constante avance de esta monstruosa maquinaria, de la crisis económica, medioambientales, que la práctica universal de crear inseguridad ha dejado a la mayoría de la sociedad paralizada por este terror de baja intensidad, condición necesaria, ojo, para que un movimiento totalitario continúe avanzando porque su modus operandi consiste en tener a sus súbditos en perpetuo desequilibrio. En épocas anteriores hemos visto cómo se tomaban medidas draconianas de alcance nacional, pero nunca, nunca de los nunca, una agresión semejante a los derechos de las personas y a las normas democráticas. Y cada medida nueva en sí misma puede parecer, bueno, una aberración, pero una serie completa de cambios que forman parte de este cantinio y constituye un giro brusco hacia la esclavitud. La esclavitud empieza no con la esclavizar físicamente a las personas, sino con la esclavizar sus mentes. Y la mejor forma de asegurarse el futuro, si eres la élite, es esclavizar la mente de los niños. Y hoy en nuestro videoblog de Ángel Metropolitano hablamos del sistema educativo a nivel mundial. La magnitud de la agenda expuesta es tan asombrosa, tan expansiva y tan perjudicial que es urgente entender los planes de la élite para nuestra propia supervivencia. Lo que está en marcha es una operación de control mental, entrenamiento de obediencia, lavado de cerebro en la que los globalistas han estado trabajando durante un par de décadas y comenzaron a implementarla a toda velocidad en el año 2016. Se trata de la selección o dominación psicológica de la población para incorporar a todos en esta Agenda 2030 con una mentalidad única y un nivel de obediencia que se arrastrea, controla, califica. Y todo se desfraza como un programa escolar que incluye la participación de los padres y un viaje de por vida de aprendizaje para todos bajo la nueva ciudadanía global, también incluidos los adultos, obviamente. Y aún más inquietante es una segunda agenda basada en su versión de espiritualidad es un intento de traer un sistema de creencias completamente nuevo empapado en prácticas oscuras, disfrazado de amor y aceptación de todas las religiones. Y lo están consiguiendo de manera subopticia, es como si el mundo estuviera siendo hipnotizado. No se trata solo de los niños o de transformar todo el sistema educativo en el modelo de control mental. Es una operación en toda regla para que toda la población se ajuste a una mentalidad y un sistema de creencias con obediencia controlada para hacer que construir una fuerza laboral de ciudadanos globales que operan bajo demanda y se activa a través de la realidad virtual. Por ejemplo, realidad aumentada, o sea, el sexto tecnoparadigma de lo que ya os advertí hace más de 10 años en mi libro sobre transhumanismo en el año 2020 cuando empezamos a hablar de la locura de COVID. Estos programas no son el fin, sino simplemente la puerta de entrada. Es el marco que pueden vender a los padres para convencerlos de que entrenen a sus propios hijos mientras se entrenan a sí mismos sin siquiera darse cuenta. Es el mecanismo que están utilizando a través de consejeros, educadores, médicos, empresas que también están siendo engañadas por la ilusión de un futuro mejor de un sistema educativo nuevo y moderna. Esta nueva visión de esta educación para la cuarta revolución industrial creó consejeros globales, comisiones, comités de financiación y, bueno, está operando en más de 110 países, daos cuenta. Y la base central de su agenda es la dependencia total de la inteligencia artificial, o sea, el sexto tecnoparadigma. Estoy hablando de la parte psicológica de su plan y la identidad digital de todos en la cadena de bloc y blockchain para su control total, que es elemento físico, para construir nuestro sistema de esclavitud humana. Y para llevar a cabo su plan, la élite han creado un programa que cuenta con miles de millones de dólares en financiación. Este programa se está utilizando como la puerta de entrada para inculcar el entrenamiento de la obediencia en los niños, también las familias, también las comunidades y también las empresas. O sea, han logrado hacer crecer esta bestia tan grande en los últimos cinco años, ya seis años, y pocas se dan cuenta de lo grande que es. Este programa se llama aprendizaje social y emocional, con un lenguaje que se usa para vender a los padres sobre la salud mental y el bienestar de sus hijos, en un momento en que los niños están luchando desesperadamente debido a los mandatos de restricciones fabricados, no solo por el COVID, sino también por este going global reseteo planetario. Y lo que la mayoría de las personas que conocen el aprendizaje social y emocional se pierden es el hecho de que es la base para un sistema de control mental completo que pronto estará básicamente equipado con la realidad virtual, realidad aumentada, que penetra en cada área de la vida de todos nosotros, mientras construye un sistema digital, fuerza laboral de ciudadanía global con aprendizaje permanente, o sea, entretenimiento o entrenamiento de obediencia. Están utilizando a los niños y el sistema escolar como puerto de entrada para hacer que implementar su agenda completa, que incluye monitoreo, monitoreo, seguimiento, recuperación de datos, identidad digital, sistema de puntuación social. O sea, lo que hemos visto en China, lo que estamos viendo en Estados Unidos, estamos viendo a nivel mundial. Es un programa de Agenda 2030. Y todo es parte integral. Están distrayendo a las personas con el plan de estudios en sí, lo que reduce el enfoque de la agenda general. Y para los globalistas, detrás de estas agendas, la escuela se trata de moldear mentes, regular emociones, controlar comportamientos, inculcar creencias retorcidas, construir una fuerza laboral evidente, mientras se esculpen identidades equipadas con identificaciones digitales y desarrollar tecnologías que siembran mentes de forma infinita. O sea, traducir, nos están cosechando y nos están preparando para ser obedientes para que puedan cosecharnos para siempre. Y al igual que con todas las agendas de los globalistas para 2030 y mucho más allá, el diablo está en los detalles. O sea, ya no tiene que disfrazar el lenguaje porque ya han condicionado durante muchísimo tiempo las mentes de los padres, educadores, para creer que regular las emociones, la frase del día de un niño es necesario y también útil, o que cambiar sus cualidades de carácter para ser más adaptable es imprescindible o mantener sus comportamientos, son palabras clave que usan, comportamientos bajo control, ayudará a su salud mental y su futuro como parte productiva de la sociedad. ¿Qué tal construir su identidad? Porque es muy importante que los niños puedan establecer su propia identidad mientras se les programa cómo debería ser realmente esa identidad. Esta es la buena. O sea, su idea de diversidad, de equidad, de inclusión, significa una mentalidad, la suya. Y es así como uno supuestamente siente que pertenece a ellos. Y ambos programas fueron creados por primos de la cuarta generación de la familia Rockefeller, Eileen Rockefeller-Growald, que está detrás de esta colaboración de aprendizaje académico, social y emocional. En otras palabras, quieren tomar los marcos psicológicos de este programa para entrenar a cada niño y cada adulto cómo ser, cómo pensar y cómo comportarse en la sociedad según su modelo y sus reglas. Y mientras tanto, todos estos datos están siendo monitoreados, rastreados, registrados para puntajes sociales, aunque lo pueden denominarlo como quieras, supervisión de la mejora, etcétera, etcétera. O sea, lenguaje orgulloso. Y eso es un entrenamiento de obediencia para su fuerza laboral de esta ciudadanía global para el año 2030. Y los padres deben quitarse las vendas y reconocer exactamente de qué se trata realmente y hacia dónde se dirige este plan. De hecho, está impregnado de artes oscuros una agenda extrema que hará que todos se sometan y obedezcan a esta tiranía como un ciudadano global controlado por el nuevo orden mundial. Y es una intervención para reformar la sociedad, conformar valores, creencias, eliminar la individualidad de cada uno de nosotros, sin hablar de la chispa divina de la razón, crear esta mentalidad única, extraer datos y vigilar a la comunidad para construir un sistema de puntuación social para controlar todas las facetas de la vida del ser humano. Es la agenda psicológica que va de la mano con la agenda de identificación digital, agenda 2030, agenda de Going Global Reset. Y la vigilancia ya está en marcha, lo cual vamos a... necesitamos ya luchar para poder superarlo. Yo soy Daniel Sturien, en nombre de Ángel Metropolitano. Muchísimas gracias y hasta la semana próxima. Adiós.